Arranquemos el video de hoy hablando de las Águilas de la América porque Miguel Herrera dice que quiere ser el más ganador en la historia y le pide a sus jugadores un humilde titulito para lograrlo Tener al alcance de ser el técnico más ganador para mi es un orgullo y agradecimiento con los muchachos que mi trayecto en este club sea tan bueno me tiene muy contento ojalá que los muchachos me regalen un título en diciembre para poder alcanzar el nombramiento de ser el máximo ganador La Liguilla es un torneo que conocemos bien, ojalá podamos hacer un gran cierre de torneo Acá no hay ningún secreto, los resultados son consecuencia del trabajo y de nuestro esfuerzo para hacer lo mejor posible Después trataremos de hacer un gran papel en el torneo de la CONCACAF para poder conseguir el título y el boleto al mundial Todos estamos convencidos y con esa idea de ir por ese objetivo que nos hace falta Ya se ganó la Liga, Copa de Campeón de Campeones y ahora vamos por la CONCACAF Siempre he dicho que hay que tener a la América en los primeros planos y eso es muy importante Esa es la exigencia del club, estoy muy orgulloso de poder estar en esta posición Estoy sumamente agradecido con la institución y directivas que me dieron el ok y apostaron a mi proyecto Y por supuesto agradecido con el dueño del equipo ¿Cómo la ven? Y pues sí, aún con todo lo que critican a Miguel es de los más ganadores en la historia de la América Y ya, pues ahora que juegan feo según mucha gente, pues todavía pueden ganar dos títulos más Así que vamos a ver si los consiguen o si consiguen sobre todo el de la CONCACAF que es el que le falta ¡Gracias por ver! Gracias.